La lectura del buen samaritano, que escuchamos hoy, que todos la conocemos, también habla de nuestra realidad. Un hombre que es asaltado, es violentado, queda como moribundo al costado del camino. Y bueno, podemos pensar en tantas situaciones hoy, de fragilidad humana, de maltrato. ¿No? Viene el primer caminante, que es justamente un hombre religioso, iba al templo, ¿no? Pero pasa de largo, ¿no? Por ahí enfrascado más en cumplir con lo que tenía que hacer y no con atender a su prójimo que estaba allí en el camino. Lo mismo también otro servidor del templo, da un rodeo y pasa de largo. Y por último, vemos este samaritano, que cuenta Jesús en esta parábola, que hace varias cosas que nos hacen prestarle atención. Primero, al pasar junto a él, lo vio, lo miró, le prestó atención, se conmovió. O sea, esa fragilidad le llegó al corazón, a las entrañas. Se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, que era el botiquín de primeros auxilios que llevaba todo viajero en aquel tiempo. Después lo puso sobre su propia montura, lo llevó a un hotel, se encargó de cuidarlo, pagó y después le dice al dueño del albergue, lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Entonces, bueno, qué distinta la actitud del samaritano. Nosotros por ahí, en nuestro lenguaje común, llamamos buen samaritano a una persona que es solidaria, que ayuda, ya forma parte de nuestro lenguaje. Y bueno, Jesús cuenta esta historia ante una pregunta que le hizo un sabio. Le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Le dice Jesús, bueno, amarás a tu Dios con todo el corazón, al prójimo como a ti mismo. Esto que nosotros lo vemos tan claro, en aquel tiempo no era tan claro. Había 613 mandamientos que se habían ido acumulando. Y bueno, nadie es capaz de memorizar todos. Es como si tuviéramos que memorizar el código civil, no podríamos hacerlo de memoria. Y entonces este hombre, este maestro, que tenía un corazón sincero, bueno, quiere saber qué era lo más importante para agradar a Dios. Bueno, y Jesús le dice, has respondido bien, has respondido correctamente. Hace esto y alcanzarás la vida. Pero bueno, hay una segunda pregunta de este maestro. Dice, bueno, ¿y cuál es mi prójimo? También ahí había un malentendido. Prójimo era, en tiempos de Jesús, se consideraba la persona próxima. Pero bueno, eran muy poquitos. El papá, el hermano, el vecino, el amigo y nadie más. Todo el mundo tenía poquitos prójimos. Jesús con esta historia nos amplía hasta el infinito la noción de prójimo. Todo hombre es mi hermano. ¿Cuál de los tres, dice Jesús, se portó como prójimo del hombre asaltado? Hacernos prójimo, ir más allá del grupito que queremos y nos llevamos bien. Todo hombre es mi hermano, nos está enseñando Jesús con esta parábola. ¿Cuántas enseñanzas en menos de una página del Evangelio? Nos enseña el samaritano, nos enseña lo que tenemos que hacer y también lo que no tenemos que hacer. Muchas veces al escuchar esta parábola podemos identificarnos a lo mejor que en el hombre herido, malherido, y venimos en busca de ayuda. Otras veces actuamos con violencia, como los ladrones. Otras veces con indiferencia, como los que pasaron sin mirar al costado. Más preocupados por cumplir que por actuar de corazón. O también como el samaritano. Todo esto lo hace Jesús para invitarnos a una conversión. Tener ese corazón cada vez más parecido al del buen samaritano, que no es otra cosa que el corazón de Jesús. El buen samaritano está reflejando el corazón de Jesús.